Pizarro Siempre soy Carolina DJ Y Me la paso pensando Cuando volverás Pero sigo soñando Esto no es realidad Tú Me tienes loco No me equivoco Te necesito aquí Tú Me vuelves loco Me desenfoco Si no te tengo aquí Yo me desenfoco Cuando no te veo ni te toco Tantas ganas de eso estoy yo que me vuelvo loco Eres mi gente Lo quieren o no quieras Si no estamos juntos son por cosas pasajeras Es desvivo Yo no estoy en discusión contigo Muchos peleas yo todo peleo sentido Nos quedamos como amigos Pues el mejor amor nos lo regalan nuestros hijos Tú Tú No me equivoco Te necesito aquí Tú Me vuelves loco Me desenfoco Me desenfoco Me desenfoco Si no te tengo aquí Me levanto con las ganas Me levanto con las ganas De que amanezca en mi cama Me levanto con las ganas Me levanto con las ganas Me levanto con las ganas Siempre así calao Siempre así calao Siempre así calao Siempre así calao I know Your hands is the touchable boy The genius Y el favorito más odiao DJ White DJ White We did it again Al Poo Y la Che Que soy la melodía de la company Denzel Los Lobos la company Los Lobos la company North End in the building